Voy a volar a Chile solamente para comprar en Miniso. Miniso es una cadena de locales que tienen origen chino y hay Minisos prácticamente en todo el mundo, prácticamente en todos lados, menos en Argentina. Yo vivo viendo videos de gente que va a Miniso y en estos lugares hay absolutamente de todo. Hay peluches, hay accesorios, cosas para la casa, hay literalmente de todo, un montón de cosas. Y hay todo un sector de librería, papelería y productos de arte que ustedes hace bastante tiempo me vienen pidiendo que los pruebe. El tema es que en Argentina no hay Miniso. Así que nos embarcamos en el viaje hacia Chile, que es el lugar más cercano en donde tenemos un Miniso. Y puede que me vean cara de dormida, pasa que el vuelo salía re temprano y en el aeropuerto hay que estar tres horas antes, entonces nada, dormí muy poco. Y ya una vez arriba del avión, la meta de este video es comprar la papelería, la librería y los productos de arte de Miniso. Estoy acá dibujando en el avión, en un mini librito, que me olvidé de traer lápiz, entonces no pude hacer bien el dibujo, pero está quedando algo. Y miren, tengo estas acuarelas mini que también son de reptar y son muy tiernas. Y este pincel que también es mini, aprobado para viajes. Yo espero que lleguemos y tengamos algún Miniso cerca, porque alquilé un lugar, tipo, nunca vine a Chile, entonces es como que yo alquilé en donde más o menos me parecía que podíamos quedarnos. Pero estoy un poco nerviosa, como que siento que ya vio, llegamos, y no hay Miniso, o no sé, todo sale mal. Acá a su izquierda, ustedes se están apreciando el campo argentino. Muy lindo todo, hace rato que no volaba en avión, estoy contenta. Y yo no les puedo explicar lo hermosa que es la cordillera toda nevada, vista desde arriba en el avión. Es increíble, realmente. Dear passengers, we are about to arrive in Santiago, Chile. Una vez que aterrizamos, y sí, llegamos vivos, no pasó nada en el vuelo. Apenas salimos del aeropuerto, el clima estaba súper lluvioso. La verdad que yo tenía más ganas de dormirme una siesta que de cualquier otra cosa. Pero miren cómo se ve la montaña dentro de la ciudad. En todos lados se ve la montaña y sí, el clima estaba súper lluvioso. Hemos llegado a tierras chilenas, ya estamos acá. Este va a ser mi hogar por la próxima semana. Tiene una mesa, tiene este sillón, esa mesita, un aire acondicionado. Tiene un tele, de este lado tiene una camita con que se yo. Pero miren esto, lo más genial que puede tener una habitación. Lo das vuelta y tenés el tele en la pieza. Me parece una genialidad. Este invento debería ser obligatorio en todas las casas que existen. No tenemos que olvidarnos de que en este video vinimos a comprar la papelería y la librería de Miniso, así que en eso estamos ahora. Estamos en este lugar que se llama el Costanera Mall, que es ese edificio gigante. Ustedes vean lo gigante que es. O sea, acá estoy yo y ahí está el edificio. O sea, es muy grande y tanto perturbador. Es el edificio más alto de toda Sudamérica. O sea, es increíblemente alto. Y acá hay muchas tiendas. No es que solamente hay un Miniso, sino que hay de todo. O sea, es un shopping gigantesco con un montonazo de tiendas y un montonazo de marcas. Vamos en búsqueda del Miniso. Hace un frío. A mí me dijeron que hacía frío, pero yo no pensé que iba a hacer tanto frío. Estoy un poco hasta desabrigada, me siento. Hace mucho frío en Santiago. Acabamos de entrar al shopping. Acá no hace tanto frío, por suerte. Casi tiró todo. Es un inflable, no es de peluche. Lo encontramos, lo encontramos. Encontramos el Miniso. Espero que tengan papelería, porque si no viajamos hasta Chile al pedo. Apenas entramos al Miniso, era un lugar demasiado grande y acá me van a ver a mí entre toda la gente, porque sí estaba muy lleno, tratando de conseguir un canastito donde guardar todo. De verdad había mucha gente. Hay peluches de polar. Bueno, en el momento había mucho maquillaje, mucho peluchito. No estaría viendo papelería. En este momento tuvimos que dejar de grabar porque pasó lo peor que podía pasar. La gente del local nos vio grabando y nos llevó a un lugar y nos dijo, chicos, no pueden grabar acá. Este video casi se termina acá, pero les pudimos explicar qué es lo que hacíamos y nos dejaron grabar. Casi me da un ataque, porque nos acaban de decir que no podíamos grabar, pero les explicamos para qué venimos y nos dejaron, así que está todo bien. ¿Se imaginan que veníamos hasta acá a grabar este video y no nos dejaban grabar el video? Mi mato. Hemos encontrado sector de papelería. Nada tiene precios y realmente no sé cuánto voy a gastar en esto. No tengo idea si va a ser caro o barato, no sé. Lo increíble de esto es que te ibas acercando a diferentes lugares e ibas encontrando más cosas. No paraba de haber cosas. En un momento tuve que dejar de comprar porque había demasiadas cosas. Y a la gente del lugar hasta le estaba pareciendo raro que yo esté comprando tanto. Tengimos estas dos mochilas para meter todo. Igual la chica de un amor me regaló una bolsa como para que parezca que salí con una bolsita. Y miren, acá al lado hay una tienda de Lego y creo que te podés armar tus propias figuritas. Vamos. Les subí un video corto haciendo esto, así que vayan a verlo si todavía no lo vieron. Paulita enojada porque el niño le agarró a su lugar. Hice un astronauta, un hombre nuez y a Otto de los Simpsons. Acabo de hacer mis tres Legos. Esto es muy divertido. A este me lo compré, lo tengo en casa y ya lo vamos a hacer en el canal. Hemos comprado mucho. Cuando hablo de mucho es mucho porque tenemos toda esta bolsa llena. Toda esta mochila que se ve acá llena de cosas también. Había muchas cosas. Yo tenía miedo de que no haya nada. ¡No vieron esto! Gasté... Miren lo que es el ticket. 174 mil pesos chilenos que son 192 dólares según mi tarjeta. Pueden creer que entramos al lugar a grabar como hacemos siempre en Todo Moda y en todos los lugares. Y viene un chico cuando nos ve con el celular grabando y nos dice Chicos, no pueden grabar. Vengan para acá. Y nos llevan a un lugar y nos dicen Que no pueden grabar. Y le explicamos lo que hacíamos y los videos y nos dijeron Bueno, sí. Así que casi, casi no podemos grabar este video. Entienden que nos vinimos al Chile solamente para hacer esto. Así que me merezco que se suscriban y que me den un like y que comenten algo. Por todo el commitment que tiene este video. Creo que destronó a Todo Moda como el paraíso de las bolucompras. Miniso tiene el podio en este momento. Para este video volví a dividir todo en categorías. Como en todos los videos que venimos haciendo. El tema es que me di cuenta de que viajé y yo no me traje un cuaderno Donde probar todas las cosas que compré. Porque había muchas cosas de arte que me llamaron mucho la atención Y dije, las tengo que comprar. Así que la primera categoría van a ser los cuadernos Para que yo después pueda probar todas estas cosas. Aparte de todo esto, yo no me puedo llevar todo esto en el vuelo. Voy a tratar de llevarme algunas cosas que me gustaron. Pero voy a ver si se lo puedo regalar a alguna de ustedes. Pero de eso se van a entrar más adelante en el video. El primer cuaderno. Yo amo los escandalosos. Amo Cartoon Network en general. Miren lo lindo que es. Es tapa dura. Tiene a polar, a pardo y a panda. Así. Me parece muy lindo. Es un cuaderno. Hojas rayadas. Común. Me pareció bien. Está lindo. Me encanta la tapa. Pues vi esto que es de Jurassic Park. Es un cuadernito así. Tiene así como cositas para marcar. Que son de la película. Creo. Y es una libretita con hojas rayadas. Simple. Después tenemos esta de Snoopy. Que esta salió 4 mil pesos. Me parece muy linda porque es como un squishy. Me parece muy tierno. Y ya de. Ay que linda. Es una libretita. Pero es muy linda. Tiene como todo acolchonadito. La verdad que los precios me parecieron bastante bien. Similar a Argentina. Hasta les diría un poco más barato. Porque siento que compré muchísimas cosas. Lo sentí bien. No lo sentí ni barato ni calo. Sino que como todos los lugares de Volu compra prácticamente. Lo que sí, desde que entré al local y mis primeras impresiones. Noté que quizás había productos que eran de un poco de mayor calidad que en Argentina. Y al mismo precio más baratas. Entonces siento que está bastante bien de precio comparado con Argentina. Después tenemos esto. Que si no me equivoco. Son las hojas mágicas. ¿Por qué lo puse en categoría cuadernos? Ni idea. Son hojas. La caja está un poquito bollada. Viene con hojas que son así negras. Viene con dos cositos de esto. Entonces vos con este papelito en la hoja negra. Escribís así. O dibujás. O lo que sea. Y salen mensajes subliminales que tienen que cumplir en este momento. O van a tener 7 años de mala suerte. La segunda categoría va a ser todo lo que es papelería tipo stationery. O sea, lapiceras, resaltadores y todas esas cosas. Porque mágicamente en este video no compré tantos resaltadores como en otros. Y los productos que vamos a ir viendo van escalando de mejor a mayor. Mientras va avanzando el video. Así que la parte de arte va a estar al final. Voy a ir metiendo la mano y sacando cosas. De este compredor. Estos fueron los mejores 5 mil pesos gastados en mi vida. Y es lo más inútil del mundo. Sin un lápiz de los Minions gigante. Y este es de un unicornio. O sea, el nivel de grande que es esto. Realmente no podés hacer nada con esto. Es simplemente para tener un lápiz grande. ¡Y funciona! Bueno, no lo podemos criticar. Quizás para alguien que tiene manos muy grandes esto le funciona y le sirve. Es lo más inútil y lo más lindo que yo vi en mi vida. Siguiendo en la categoría de cosas extremadamente grandes sin sentido. Tenemos esta lapicera. Que es de Snoopy. Y también es gigante. Siendo que al lado de los lápices queda chica. Pero sigue siendo demasiado grande. Jodeme que no funciona. Miniso. Miniso. ¿Qué le pasa a todas estas tiendas que tienen cosas que no funcionan? ¿Me pueden explicar? No funciona. ¿Estos productos valen la pena o no? Lo descubriremos en este video. Pues tenemos lapiceras. Muchas. Compré estas 3 que si no me equivoco son de BTS. No me maten gente que sabe de BTS. Yo sé que tienen un fandom muy fuerte. Díganme si son de BTS y si representan a los de la banda o cómo funciona esto. Pero son muy lindas. Miren son re lindas las 3. Dice BT21. Yo creo que es BTS. Me parecieron muy pero muy hermosas. Miren lo que son y tienen como brillitos en el medio. Después tenemos esta que es como la versión miniatura de la que pedimos de todo moda. En el video de todo moda que se los dejo acá arriba. Que es toda peludita y tiene un pingüinito. Siento que se ensucia muy rápido. Pero es muy linda. Después tenemos resaltadores. Primero tenemos estos. Y no sé por qué dice que es para mayores de 14 años. Son así. Tienen como un labial arriba. No son resaltadores. Creo que son sellitos. Dice resaltador. Y no funciona. Ninguno funciona. Después tenemos estos que me impresionan muy lindos. Parecen una nave espacial. Es un set de 3 resaltadores. Miren que lindo que son. El packaging es hermosísimo. Me encantó. Siento que es bastante incómodo de usar. Porque por ejemplo para usar este tenés que sacar así. Y cambiar de mano. Y usar así. Para cambiar también. Pero se aprecia la innovación. No vamos a decir que son los más resaltadores más cómodos de usar del mundo. Porque no lo son. Pero los colores están lindos. Los colores coinciden con la tapa. Eso me gusta. Aprobamos. Miren lo que encontré. Son los mismos. Pero los mismos que vimos en todo moda en el video anterior. Son los caramelitos. Pero acá tienen como un sticker arriba. Son exactamente los mismos. Funcionan. Punto para mi miso. Después había estos que estaban todos como en un sector en donde vos tenías que agarrar. Y estaban un poco toqueteados por la gente. Como que la gente los probaba. Había algunos que estaban abiertos. Son así doble punta. Como si fueran los Tombow. Y tienen punta pincel de un lado. Y punta finita del otro. Vamos a probarlos a ver si funcionan. No. Funcionan. Están buenos. Para hacer lettering siendo que está bueno. Está bueno que se puedan vender solos. O sea, se pueden solamente comprar un color. Me gustaron. Solo que uno estaba abierto al control en eso antes de comprar. Esta siguiente categoría se llama. Cosas que no sé qué son. La volucompra en su máxima expresión. La esencia de mi miso. Traté de conectar las cosas que compré con el canal. Con el contenido que solemos hacer. Hay algunas que no tienen excusa igual. Hay una sobre todo. Ahora la van a ver. Pero hay tantas cosas de este estilo ahí. Pero tantas. Que yo no les puedo publicar. Lo primero que encontré fue Diamond Painting. Había un montón. Yo me traje estos dos de Snoopy. Tenemos este set. Creo que son stickers. Y miren. No, son hermosos. Son cuatro stickers. Para hacer Diamond Painting. Que vienen con las herramientas. Y todos los diamantitos que brillan un montón. No sé si voy a llegar a hacer todo en este video. Porque estamos alquilando en un lugar. Y no tengo un espacio donde ponerme a hacer muchas cosas. Así que muchas las van a ver en cortos después. Pero quiero chequear este antes. Este también es un Diamond Painting. ¿What? Viene con el marco. Para que vos hagas tu Diamond Painting. Y lo enmarque. Me encanta. Todo esto yo me lo llevo. Lo voy a hacer en Argentina. En mi casa con tiempo. Porque nada. Si abro todo después no me lo puedo llevar en el avión. Así que lo vamos a hacer después. ¿Ustedes se acuerdan de la lapicera burbujero? Que abrimos. En el que estábamos probando la papelería de productos chinos. Lo encontré en versión 2.0. Esto es, si mal no entiendo, si mis conocimientos no fallan. Un crayón al que se le puede cambiar la punta. Por todas estas que están acá. Y esto pinta así. Arriba tiene un sellito de Hello Kitty. No tiene mucha tinta. No. Que no tiene tinta. Quizás se puede cargar en algún lado. Pero lo más genial es que adentro... Tiene burbujero. Así que se lo perdonamos. Porque si tiene burbujero está probado. Después tenemos una plantita para armar como si fuese un Lego. Marca mirizo. Y es un cactus. ¿Qué dicen? Hago un corto de esto. ¿Me lo llevo? Porque no lo puedo armar ahora. Porque me tengo que ir. Viene con la macetita. Viene con todas las piezas. Y las instrucciones. Es bastante chiquito. Lo armamos ahora. Un momento ahí se me agarré. Hay que calzar esto. Y esto hay que ponerlo acá adentro. Esto queda así. Ahora hay que ponerle esto arriba. Y les regalo una plantita. Y si lo dejo en el Airbnb. Lo voy a dejar de decoración acá. Tenemos el mejor carrito de supermercado del planeta. Mirá la calidad que tiene. O sea, es todo de metal. Tiene acá esto como... Si fuese un carrito de supermercado real. Tiene la manija. Tiene las rueditas que funcionan. Yo creo que es para el escritorio. Como para ponerlo tipo... Tipo portalápices o lo que sea. No sé, pero está buenísimo. Y no me lo puedo llevar. Porque me va a ocupar mucho espacio. Así que va a ser de alguno de ustedes. Y después tenemos la volucompra más volucompra. Que me compré. Esto fue un capricho mío. No tiene nada que ver con el canal. Solamente que es escandaloso. Si me encantó. Y me quise comprar esto. Paren que creo que hay que armarlo. Hay que ponerle agua. Estoy muy triste. Lo pusimos acá porque no llegaba el cable. Si no va a conectarlo. Se supone que esto es un humidificador. O sea, le tenés que poner el agua. Esto y tenés que apretar. Y debería tirar vaporcito y olorcito. Pero no estaría pasando. No funciona. Volió barato, pero no anduvo. Es lindo, pero no funciona. Miniso. No me falles en esta categoría. Por favor, te lo explico en serio. De corazón. Mirá que me vine hasta Chile para probar tus productos, Miniso. La próxima categoría. Productos de arte. Productos artísticos. Cosas que tienen más que ver con este canal que las otras. Conseguí un montón de cosas de arte en Miniso. O cosas artísticas. O cosas que prometían que nunca había visto en mi vida. Como por ejemplo, este set de marcadores. Es marca Miniso. Y tiene muchos y parecen muy grandes. Vamos a abrirlos. Creo que son marcadores tipo escolares comunes. Vamos a probarlos. No son los mejores marcadores que probé. No están mal. Me imaginé, no sé por qué un producto un poco más de... No es que no son de calidad. Sino que siento que son muy escolares. Muy capaces para niños. Tienen la punta así. Punta cónica. Como si fuese los que las yo las super tips. Como todos los marcadores son a base de agua. Marcadores. No sé bien para qué pueden servir. Yo no miro, me gustan mucho este tipo de marcadores. Después tenemos estos que estaban en el mismo sector. Que siento que son bastante parecidos por alguna razón. Vieron que yo al principio del video les dije como que sentía que las cosas eran de mayor calidad. No, siento que la calidad es la misma que se consigue en todos los locales. Como en todo moda o en esos locales. Como que hay cosas que no funcionan. Lo cual me enojo un poquito, si soy sincera. Porque uno no compra estas cosas esperando que no funcionen y no pueda abrir esto. Yo entiendo que uno no busque la mayor calidad en mi miso. Quizás hay otros productos que sí tienen mayor calidad como por ahí pueden ser los peluches o esas cosas. Yo entiendo que no se busque la mayor calidad. Pero un poquito de calidad siento que debería haber. No puede ser que un humedificador no funcione. Estoy enojada con el humedificador. Sí. Estos son así. Son chiquitos. Son exactamente iguales que los anteriores. Sí, son punta redondita a base de agua. No son los marcadores que a mí más me gusten. Yo no siento que para un uso artístico sean los mejores marcadores. Como les digo, no me vuelvan loca. Después tenemos lápices de colores. Estos los compré porque siempre estamos comparando los lápices de colores de los diferentes lugares. Mi miso no iba a ser la excepción. Son así. Viene uno de un lado, el otro del otro. Doble color cada uno. Todos tienen punta, lo cual se agradece un montón. Ay, miren, y viene con dorado y plateado. Cosa que no habíamos visto antes. Me gustaron, la verdad. Se siente cremosito. Viene con un dorado y un plateado. Son 12 lápices, pero en realidad son 24 colores. Me gustaron. Después tenemos esto que estaba con 50% de descuento. Que me pasó un montón. Viene todo en esta cajita. Y vamos a sacar lo que creo que es lo que yo creo que es. Es un pintar por números. Es bastante pequeño, pero viene con todo. O sea, viene con la imagen para pintar. Con los números, con todas las pinturas. Viene con la imagen, como que el resultado final que te tiene que quedar es este. Viene con tres pinceles que no están tan buenos, pero zafan. También encontré esto para pintar por números que también son de Snoopy. Que no sé por qué había tantas cosas de Snoopy, pero me gustan. Viene con esta bandeja que tiene atrás todos los colores de pintura con los números. Y dos pinceles que también, bueno, los pinceles no les pedimos mucho. Y viene con la imagen para pintar con los números. Entonces vos elegís el número con la pintura y llenás ese número. Siento que no me gusta tanto este modelo. Lo siento como bastante sencillo, por así decirlo. Igual está lindo. Siento que es divertido de hacer. A mí me encanta pintar por números. Ya me han visto solo mil veces. Encontré este kit de óleos pastel. Que me pareció súper interesante. Ojalá funcionen, ojalá estén buenos. Porque pueden ser el hallazgo de este video. Lo abrimos. Son así como óleos pasteles normales. Son súper cremositos. Y esto me encantó. Compren esto. O sea, apasiona me hizo comprar óleos pasteles. No les digo que van a ser los de mejor calidad de su vida. Pero para uno que se come el creador y yo a los óleos pasteles. Siento que está buenísimo. Aparte trae 24 colores. Es un montón. O sea, me encantaron. Después muy escondido en la tienda encontré esto. Que se supone que son pinturas acrílicas con glitter. Vienen así estos cinco colores. No viene con pincel lo único. Bueno, voy a tener que meter el dedo. Me parece un poco. Ah, ¿viene con pincel? Sí, venía con pincel. Viene con... Para esto que no venga con pincel. Si vas a traer esto, mejor que no traigas pincel. Ya hablamos de estos pinceles. Pensé que ya estábamos juntando firmas para que desaparezcan. Sí, no, no cubre nada. Esto no cubre nada por sí solo. Después tenemos acuarelas. Les voy a ser sincera. Se sienten acuarelas baratas. Ya cuando las veo así. El packaging, todo como que no. No sería algo que yo compraría, la verdad. Si yo veo este packaging en algún lado. Pero bueno, no hay que juzgar un libro por su portada. Ok, estas acuarelas son así. Estamos usando el agua del humedificador porque si no funciona, que por lo menos funcione para esto. La verdad que no están tan mal. Pintar, pintan. Pensé que iban a pintar menos, la verdad. Pero no es algo que yo compraría, la verdad. No creo que estén igual destinadas a artistas. No están destinadas a ser un producto de calidad para artistas. Están destinadas a ser un producto para colorear. Si no sé, por ejemplo, tienen un libro de mandalas que quieren pintar o quieren pintar algo. De vez en cuando les gusta usar a las acuarelas. Pueden estar buenas. Pero a mí no me gustaron. Tenemos esto que no tengo idea de qué es. Yo creo que es una bolsa para pintar. Viene con unos marcadores de dudosa procedencia. ¿Cómo lo hice? Con esto no puedo ir al supermercado, Miniso. Puedo ir a comprar tres manzanas. No, no entran tres manzanas acá. Dos manzanas. Y viene con estos marc... Perdón, pero yo esto lo siento una tomada de pelo. Se siente un producto que está más destinado a niños también. Que esto es algo que vengo viendo en bastantes productos de Miniso por el momento. Pero aunque yo sea una niña, vos a mí me regalás esto y yo te odio. Estos marcadores seguramente no pintan nada. Ni siquiera los quiero probar acá. Porque capaz que alguien puede pintar algo divertido en esto. Bien pintado, con pintura real. Pero... ¿A dónde te llevas? O sea, ¿qué metes acá? ¿No podés ir al supermercado con esto? Yo pensé que estos productos del final iban a estar todos re buenos. Si le soy sincera. Últimos dos productos. Tenemos estos dos que también son kits para pintar. Primero tenemos este de Snoopy. ¿Qué? Yo me vine hasta Chile. Para esto. Dos de estos van. Dos. Esto tiene... Esto que es de vidrio y tiene este ganchito. Tiene con las pinturas como para hacer un adornito como para el auto supongo que es. La verdad que me deprime que venga con este pincel. Soy sincera. Por último tenemos esto que son unos imanes para la heladera que también vienen con todo el kit para pintar. Que no entiendo por qué algunos traen esos pinceles horrendos y otros traen este que no es el mejor pincel. Ninguno de los pinceles que han traído estos kits es tan bueno. Pero este por lo menos sirve para pintar. El otro pincel a mí me parece realmente una falta de respeto. Perdón, estoy un poco enojada. Esto viene así. Son como con constelaciones. Son figuritas de yeso. Como las que yo hacía cuando tenía 12 años y salía a vender tocando en el timbre a mis vecinos para que me compren figuritas de yeso. Igual es con un imán pegado. Vamos a probar pintar una. Vienen con estas cuatro pinturas y quiero pintar una porque quiero probar qué onda estas pinturas que vienen acá. La verdad que las pinturas cubrían bastante bien. Tampoco las usé mucho, pero bastante bien. La verdad que estoy un poco decepcionada. Cuando arranqué el video tenía altas expectativas. Cuando fui al local también había muchas cosas. Yo me esperaba que por lo menos esto sea una calidad de Station Aripal. O sea, una buena calidad a un buen precio como es Station Aripal. Que me gusta realmente y que tiene productos que están buenísimos y que sirven para papelería. Tiene productos de arte que están buenísimos y demás. No me gustó casi nada. Siento que en los bazares chinos de Argentina conseguís cosas muy similares. Y algo que me está pasando es que quizás en todo lo que es maquillaje y en otras cosas no sea así. Pero se siente también todo demasiado infantil. Como que no hay productos de arte pensados para gente más grande. Sino que se siente todo como si fuese un juguete. Esa bolsita chiquitita la verdad que me parece una falta de respeto. Por ejemplo, el humidificador que me compré. Me encanta, lo tendría en mi casa. No funciona. Varias cosas de esas que me hacen dudar también de los otros productos. Comenten ustedes, gente que quizás compren Miniso más seguido. Que qué opina. Si han comprado, si les gustan. Qué productos están buenos. Porque por ejemplo los peluches. Había unos peluches escandalosos que eran hermosos. Que eso calculo que está bueno en calidad. Tengo algunos productos que me gustaron bastante. Como esto por ejemplo. Los Diamond Painting. Que los voy a estar haciendo después en videos cortos. Y los óleos pasteles estuvieron muy buenos, la verdad. Pero en calidad de papelería no me gustó nada. Y en calidad de productos de arte. Siento que los productos de arte eran muy destinados para niños. Con esos pinceles horrendos. Que hacen que todo el mundo odie después pintar de grande. Les juro que yo quería que me guste. No me gustó. Asumía que me iba a gustar. Porque todo el mundo me hablaba de Miniso. Y en fotos parece todo re lindo. Quizás yo tuve una mala experiencia. No sé. Comentenme ustedes cuál es su experiencia con Miniso. Pero bueno. Comentenme si quieren que pruebe productos de alguna otra tienda. Alguna otra marca. Algún otro local que les gustaría que yo pruebe. Había terminado de grabar el video. Y me olvidé de grabar. Que tengo que mandarle a una seguidora. Para ver a quién se lo regalo. Todo esto. Porque claramente yo en el avión no me puedo llevar todas estas cosas. Así que ahí le escribí a una seguidora. Que ayer subió una foto conmigo. Que me cruzó en el shopping. Donde estaban comprando las cosas en Miniso. A ver si me contesta. Y si le podemos regalar todas las compras que hicimos en Miniso. La mayoría. Pero algunas me las llevo. Me contestó. Así que empaqueté todo. Y se lo voy a mandar en la bolsa de Miniso. En un Uber a su casa en Santiago de Chile. Así que seguidora chilena. Espero que disfrutes de todos estos productos. Y nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Chau!